No, un placer estar contigo. No, te cuento que nosotros medimos los datos y es lo que nos da, y generalmente nos da muy parecido a lo del gobierno, salvo los últimos tres meses que el gobierno le salió más abajo que la nuestra, ¿no? Pero ahora vamos a ver qué es lo que dice el gobierno. Ahora 10,7%, hay que recordar que es promedio contra promedio, pero si medís punta contra punta nos da 16%, o sea, es una aceleración muy fuerte de la inflación y que además después te deja un arrastre para el mes que viene, lógicamente. Entonces ahora tenemos un tema que veníamos pronosticando de aceleración de la inflación que estábamos esperando para fin del año que puede llegar a 190%, es un escándalo. Pero además, y es lo más grave, lo que está ocurriendo es que encima está aumentando la inflación reprimida, porque hay una cantidad de precios controlados, más el cepo cambiado que ya queda retrasado de nuevo porque la devaluación de 22% en un solo día ya está pasada en dos meses, va a estar totalmente pasada a precios y después se va a quedar más retrasada todavía. Así que le están dejando al próximo gobierno un problema muy, muy grande. Por eso es importante hablar permanentemente de que tal vez una de las cosas más importantes que tiene que demostrar rápido el próximo gobierno es cómo tener una moneda sana en Argentina. Sí, estabas hablando de, la miró a Flor además para sumarla, por supuesto, pero estabas hablando de una inflación que de punta a punta da 16% y alimentos y bebidas te dio 13% de todas maneras, que es lo que más le pega en la canasta de pobreza a buena parte del argentino que la está pasando peor, que está peleando el umbral de pobreza. 13% es el indicador más alto de alimentos y bebidas desde abril, ¿no? Sí, tenemos un problema adicional porque cuando vos mirás el tema de la pobreza hay que ver que todo este plan platita que está haciendo el gobierno para tratar de que en este próximo mes, antes de las elecciones, logres, digamos, pasar el mes, te genera un ruido adicional porque recordemos que Massa fue a buscar un acuerdo con el Fondo Monetario, volvió con 7.500 millones de dólares, pero acordó un plan de austeridad, hizo un acuerdo de metas de mantener un déficit fiscal en 1.9. Inmediatamente después, la semana siguiente, cuando volvió acá, hace el plan platita y se gasta entre 0.4 y 0.5% del PBI, con lo cual eso te genera un ruido fuerte que pone en riesgo el próximo tramo de 2.500 millones de dólares, que yo creo que lo van a dar igual porque lo van a empezar a negociar con el próximo mandato, pero creo que están tomando riesgos muy grandes para una economía débil que está atada con alfileres, que en realidad está desatada porque, digamos, la inflación está totalmente desatada, pero todavía hay cierta cautela y no está pasando nada con temas de depósitos y demás. Entonces el gobierno debiera tener mucho más cautela de las que está teniendo. Es como que ese es el problema de tener un candidato que al mismo tiempo es ministro de Economía. Eso es un problema muy serio para un momento tan delicado como el que está la Argentina de hoy. Agustín, ¿cómo pasamos? Hay una palabra que nadie quiere tocar o que nadie quiere repetir, que es la palabra hiper, y todo el mundo dice, bueno, no, todavía la hiper no. ¿Cómo se pasa de una inflación como la que tenemos ahora a una hiper? ¿Cómo evitamos una hiper? O de repente, o no, estamos lejos de eso. ¿Cuál es tu visión? Mi visión es que estamos en un proceso hiperinflacionario, porque no es que llegás a la hiper de un día para el otro, sino que es un proceso de huida del dinero. Y nosotros lo medimos con la caída de la demanda de dinero. Y es impresionante la velocidad en que está cayendo la demanda de dinero. ¿Qué significa? Que la gente sale corriendo a gastarse los pesos apenas los tiene. Recibís un ingreso por cualquier tema, un pintor le pagan en la quincena o una semana o lo que fuera, y rápidamente se desprende de los pesos. Entonces, la rotación de los pesos en la economía se acelera y eso acelera la inflación. Por eso, con el mismo nivel de emisión monetaria, la inflación es mucho más alta. Y eso nosotros lo veníamos debatiendo con gente del gobierno, con distintos canales de televisión también, o economistas y demás, que este año la inflación se iba a acelerar aún si mantenían el mismo nivel de emisión monetaria. Fíjate que la emisión está en 50% y la inflación va a llegar a 190. Y tal vez más. Es decir, ya estamos en ese proceso. Después hay un tema académico, un Philip Kagan, que dijo que estás en hiperinflación cuando llegas a 50% mensual. De eso todavía falta un escalón o dos o tres escalones, pero eso puede ser muy rápido dependiendo del contexto. Ahora, lo más positivo que está pasando en Argentina es el escenario electoral, que viene un cambio de gobierno. Y eso es lo que está dando, entre otras cosas, que hay gente que está empezando a invertir en Argentina y lo ves en apreciación de los bonos. Los bonos que valían 20 centavos el año pasado, y hoy están llegando a casi 40 centavos. Es decir, que han subido casi 100%. Claro, están anticipándose a lo que pueda eventualmente venir. Agustín, más allá de que hoy la bolsa recortó por tercera jornada el alza y una clara toma de ganancia, porque también las acciones habían subido efectivamente mucho, acompañando a los dólares paralelos. Esto debe ser contado con liquidación al dólar MEP y demás. ¿Me aguardás un segundo, Agustín, en línea, que quiero plantear dos o tres temas acá en la mesa a esta hora de la tarde? Sí, sí. Digo, la menor cantidad de importaciones te lleva a tener más inflación y te lleva a tener más enfriamiento de la economía, porque las empresas producen menos y tienen menos stock o menos materiales. Claro. Agustín, ¿vos creés que esto se revierte rápido? Bueno, ahí yo te digo que la acumulación de problemas es enorme. Entonces, ahí está la discusión que van a tener el próximo gobierno. Porque Argentina está como si fuera cerca de lo que fue el rodrigazo, pero todavía no llegó el rodrigazo. Celestino Rodrigo transparentó lo que es toda la situación. Y vos vas a decir, transparentás todo desgolpe, la situación de eliminar los subsidios, salir del cepo, volver a salir de las tarifas retrasadas, digamos, salir de los precios controlados, todo junto, tenés un salto inflacionario como el de Celestino Rodrigo. Entonces, tratar de evitar eso y desarmarlo lentamente tampoco es una opción. Bueno, entonces, estás en un camino intermedio donde vos tenés que hacer cosas muy, un shock de reformas muy importante porque la única manera de salir bien de esto es lograr un shock de confianza. De forma tal que se revierta lo que yo les contaba, el proceso de huida del dinero y que retorne la confianza en el peso y entonces, al retomar, es como que aumenta la demanda de dinero y te permite ir solucionando algunos agujeros como en el Elix. Ese shock de confianza lo podés conseguir si pasás un paquete de leyes al Congreso, importante, una ley de emergencia económica de 2.000 artículos, por ejemplo, como hizo la calle POU, donde tenés desregulación, tenés temas de, digamos, de la reforma laboral, pero tenés temas también que tienen que ver con la reforma del Estado, que te aseguran que el Estado va a poder controlar el déficit fiscal. Entonces, anticipando que el Estado va a controlar el déficit fiscal, aunque no lo hayas hecho todavía, pero tenés las leyes que te lo permiten hacer y tenés el shock de confianza que te genera un nuevo gobierno que logra aprobar las leyes y que además bajó la cantidad de ministerios a 8 en el primer día y demás, bueno, ahí lo podés hacer. Pero si no, el riesgo de tener un rodrigazo es muy alto. Bien, Agustín, quiero compartir lo de Hernán Lacunza y pedirte una opinión breve, aunque sea, pero ayer hizo un tuit el ex ministro de Economía, donde decía que el exceso de deuda, ahí está, marcaba el exceso de deuda con importadores, y habla de los 39.000 millones en total, 17.000 millones por arriba de lo normal. Bueno, eso lo hablás con los importadores y es así. Pero fíjate la pendiente, además, perdoname, porque vos empezás a tener retraso allá por mediados de 2021 respecto al histórico, y empezás a crecer, a crecer, a crecer, y escalás hasta un nivel que prácticamente duplica la media. Y nos quedan cuatro meses todavía muy complicados. Por eso nosotros vamos a tener, el próximo gobierno va a heredar el problema de la deuda del tesoro, que va a llegar a más de 400.000 millones de dólares, el problema de las LELICS, que equivale a tres veces la base monetaria, cuando terminemos el año va a estar cerca de tres veces la base monetaria, o un poco más, el problema que estás mencionando de los importadores, o sea, estás sumando una cantidad de problemas graves. Yo creo que el próximo gobierno tiene que hacer, es decir, fíjate que la campaña electoral que está diciendo es, vamos a cruzar una tormenta. ¿Cómo querés cruzar esa tormenta? Pues la tormenta la vas a tener que cruzar, no hay alternativa. O sea, uno va a decir, bueno, voy a tratar de buscar el lugar donde podamos hacerlo con el menor costo posible. Y otro va a decir, la voy a pasar por el medio lo más rápido posible, pero teniendo una red de contención para los más pobres, para los que están, o sea, vamos a entrar en una especie de, digamos, de montaña rusa, pero que algunos no tienen cinturón. Entonces, ahí tenés que poner el safety net, una contención a los que menos tienen. Pero esas son las dos opciones que tenemos. O vas a cruzar la tormenta de frente, o vas a tratar de buscar algún lugar por donde sea un poco más sencillo atravesarla. Pero la tormenta va a ser durísima, y eso lo sabemos todos. Alguien con planes más radicales, alguien más moderados, y juntos por el cambio, hasta hoy se lo está evaluando como tercero. Los precios de Argentina cambiaron, y todavía faltan, como estamos hablando, todavía faltan dos meses. Es cierto. El plan de masa puede naufragar todavía. Y, Agustín, corregime, las hiperinflaciones, el Rodrigazo se fue con un gobierno, se ocurrió con un gobierno de salida. La hiperinflación del 89 en un gobierno de salida. Normalmente pasan siempre cuando los gobiernos se van, no cuando empiezan. Y ahora estamos empezando a evaluar, bueno, pero puede eventualmente pasar cuando arranque un gobierno. Bueno, de hecho, si recordamos el gobierno de Menem, tuvo una segunda hiperinflación. O sea, tuviste la inflación de Alfonsín, pero después tuviste la inflación de Menem. O sea, que eso puede ocurrir, que tengas que un primer plan no funcione y tengas que salir un segundo. Bueno, en aquel momento fue el plan Bungibor. Sí, yo creo que no van a volver, me parece que no van a volver a los precios del año pasado, pero sí puede haber una caída, una toma de ganancias importante en algún momento. Yo me imagino, si gana Javier Milley, el modelo que él tiene en la cabeza, que lo viene diciendo, es que el mejor presidente de la historia fue el de Menem, y se refiere al primer mandato. Y si usted recuerda el primer mandato de Menem, la primera acción de gobierno es nombrar el gabinete. Esa acción es sumamente importante. Si en el gabinete Javier Milley, supongamos que gane las elecciones, por supuesto lo va a convocar a Macri, porque ya lo dijo, pero si también la convoca Patricia Bullrich, y tenés en el gabinete a Patricia Bullrich y a Macri, y es un gabinete amplio, donde también tienes otros nombres pesados, como recuerdan el gabinete que fue de Menem, era a todas personas de muy alto nivel. Menem tomó en ese momento a Álvaro Sogaray, que era el liberal, que había sacado 7% de los votos, lo incluyó a Cavallo, a Ditela, que tenía un gabinete muy potente. Si Javier Milley hace un gabinete muy potente y de conciliación nacional, tomando a lo que es Juntos por el Cambio, amigándose con Juntos por el Cambio, bueno... ¿Es un escenario muy positivo ese? Claro, ese sería un escenario positivo, y yo creo que es posible. Ese es el escenario positivo. Sí, ahora, si después hay un escenario contrario, sería que Javier Milley intente hacerlo casi solo y que intente pasar leyes por el Congreso y que no las logre pasar. Ahí entramos en un problema serio. Ese es el negativo, sí, sí, exactamente. Bueno, ahí está el positivo y el negativo. Ese es el escenario positivo. Yo quiero cerrar con ustedes, que son avisados, conocedores del mercado, diciendo solo una cosa, el mercado en general se equivocó siempre, podría ser la excepción, pero efectivamente hasta el 13 de agosto evaluó que algo no podía pasar, ahora evalúa que va a suceder. Nunca vio que Macri podía ser presidente porque era un extremo y no se llegaba desde los extremos. Nunca imaginó que Cristina iba a ser reelecta porque después del 2009 el kirchnerismo se terminaba. Imaginaron que Cristina no volvía en 2017 cuando perdió y finalmente volvió en 2019. En fin, la verdad, francamente, entre nosotros, Igmenem era el que venía con Poncho, con Patilla... Y después le encantó el mercado. Y que iba a derramar sangre en Malvinas y salariados y revolución producida. Exactamente. Y enamoró a los norteamericanos y se plegó al consenso de Washington. ¿Qué sé yo? En algún punto, lo que me pregunto, Paulino, y los invito a Agustín y a Fernando a reflexionar, es el mercado y que se autoinventa todos estos relatos para seguir ganando plata y todos nosotros vamos detrás y nos lo creemos. Puede ser, ojo, puede ser. No, el mercado es un montón de gente que está tratando de ver qué es lo que va a pasar, pero nadie tiene la bola de cristal. Nadie. Entonces, estás tratando de entender y tenés que no solo entender de economía, sino que tenés que tratar de entender de psicología. A mí me iba muy bien, por ejemplo, porque entendía la psicología de Meren y Cabana en los 90. Y entonces entendía que cada vez que se peleaban y salía renunciando el mingo, vos sabías que atrás de eso iba a salir Carlos Saúl y le decís, mingo, volvé. Y el mingo volvía, entonces los mercados volvían a subir. Es decir, es una mezcla de cosas. Es mucha gente que está ahí apostando su dinero y que si le va mal, pierde su dinero. Entonces, realmente estudian muchísimo. Les puedo asegurar que estudian todo el día. Y hay gente... Gracias, Agustín. Muchas gracias, perdón, porque definitivamente estoy muy excedido en el tiempo. Fernando, nada, solamente un abrazo y la gratitud de siempre. ¡Salud!